Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Santos Marta, María y Lázaro, amigos y discípulos del Señor. Marta era hermana de María y de Lázaro y vivían en Betania, pequeña población distante, unos cuatro kilómetros de Jerusalén, en las cercanías del Monte de los Olivos. El Evangelio la muestra siempre sirviendo a la mesa, es decir, en la actitud de discípula servidora. El Papa Francisco unió a la antigua memoria de Santa Marta, la de sus hermanos, Lázaro y María, recordando la amistad que tenían con Jesús y cómo su hogar era para el Señor un lugar de descanso del corazón, donde se compartía la vida y el anuncio del reino. Recordamos así que el Hijo de Dios bendijo la amistad, que Él bendiga a nuestros amigos. Iniciemos nuestra celebración cantando. El Señor no ha invitado a tu casa, la mesa está muerta, mi muerto está al mar. El Señor no ha invitado a tu casa, la mesa está muerta, mi muerto está al mar. El Señor no ha invitado a tu casa, mi muerto está al mar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía y hoy celebramos la fiesta de estos santos, muy, muy amigos de Jesús. Santa Marta, Santa María y Lázaro. Estos hermanos que le recibían siempre a Jesús. Nosotros también mañana celebramos el Día de la Amistad, los amigos de Jesús y que nosotros podamos también recibirlo al amigo que nunca falla. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oh Señor, bendita, bendita, bendita de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Hijo llamó a Lázaro del sepulcro a la vida y se dignó hospedarse en la casa de Marta, haz que sirviéndolo fielmente nuestros hermanos, merezcamos con María ser alimentados con la meditación de su palabra, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor, envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridos hermanos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. La señal de que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros es que nos ha comunicado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y atestiguamos que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Dios y Dios permanece en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes y sus rostros no se avergozarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Bendeciré al Señor en todo tiempo. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Feliz es lo que en Él se refugian. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Teman al Señor. Todos son sus santos. Porque nada faltará a los que le temen. Los ricos se empobrecen y sufren hambre. Pero los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. El Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba la palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió. Marta, Marta. Te inquietas y te agitas por muchas cosas. Y sin embargo, pocas cosas, o más bien, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy estamos celebrando en este día la amistad de Jesús con esta familia. Marta, María y Lázaro. Es una historia muy interesante. Nosotros conocemos también la geografía. Entonces Jesús, si venía de Nazaret, ciertamente tomaban la parte de la depresión hasta el lago de Genezaret, de Nazaret, pasando entonces el valle que se llama el Valle Esdrelón. Un lindo lugar, una planicie muy fértil, seguramente que iba pasando cerca de Naím. Y así entonces iban acortando, después pasando cerca de las montañas de Gilboé. Iban bajando hasta llegar hasta el río Jordán, la depresión. Allí, cuando llegaba posiblemente 160 metros, tenemos de bajo el mar, bajo el mar, el nivel del río Jordán. Ahí cuando comienza con el lago Genezaret, está 160 metros bajo el nivel del mar. Y bueno, viene caminando y cada vez más en depresión. Recuerden que llega hasta Jericó, que ya está más o menos a 320 metros bajo el nivel del mar. Si uno sigue más siguiendo el río Jordán, que desemboca y muere en el mar muerto, llegaría a 400 metros bajo el nivel del mar. Bueno, pero lo importante aquí, queridos amigos, es que hacía ese camino cerca del río Jordán hasta llegar a Jericó. Y de ahí entonces Jericó, a la mano derecha, giran y toman ya el camino que les lleva directamente hacia Jerusalén. Era el momento en que tenían que comenzar a subir las montañas de Judá hasta llegar a Jerusalén. Más o menos desde ese lugar hasta Jerusalén tenían que subir 1.200 metros. Ir subiendo, de a poquito ciertamente, pero vené yu coa baite, ojo y guera. Porque tenían que ir pasando en los lugares, las montañas, poco a poco, hasta llegar aquí, a Betania. Bet-Aná, ¿verdad? Bet quiere decir casa, Aná, Betania, de ahí viene el nombre. La casa de los pobres, ¿verdad? El lugar donde se comparte la hospitalidad, donde se comparte el amor, la generosidad. De ahí entonces los Aná, los Anagüín, los pobres del Señor. Que tienen un corazón abierto y sincero. Y eso es lo que aquí estamos entendiendo hoy al celebrar a estos tres amigos de Jesús. Estos tres santos, Lázaro, Marta y María. Y aquí el Evangelio nos hace reflexionar sobre una de las características de una de ellas. Hay dos opciones. Está también el momento en que le preguntan a Jesús, porque Lázaro que se muere. Entonces, si tú estuvieses aquí, Señor, mi hermano no hubiese muerto. ¿Crees verdaderamente que va a resucitar? Sí, Señor, al final de los últimos dos días. Pero tú crees o no crees, yo soy la resurrección y la vida. El yo soy, ya ve, el Dios que da la vida. Pero por otra parte también está aquí el escuchar la palabra de Dios, Marta y María. Marta justamente que escucha la palabra de Dios a los pies del Señor. Marta, que está entonces preocupada en los quehaceres de la vida. Estas son las facetas y las características del hombre, de las personas, de cada uno de nosotros. Y después Lázaro también, que te da la otra faceta que significa nuestra limitación, nuestra muerte. Pero recordando que el Señor nos resucita. Qué lindo que es escuchar la palabra María. Afanarnos, ¿verdad? Y hacer, porque tiene que ser la vida cristiana acción. No es que estamos condenando y diciendo no hay que hacer nada como Marta. Eso sí, te preocupas en tantas cosas, pero recuerda que para mover algo, primero tienes que llenarte de Dios. Y entonces, si uno está muerto, ahí está Lázaro, entonces Dios te devuelve la vida. Te vuelve a llamar de tu sepulcro. Queridos hermanos, que así sea también nuestra amistad. Y así mirar estas características, desde la palabra de Dios, enriquecernos para poder mover y entrar en acción. Y así todo lo que está muerto podamos darle nuevamente vida, como Jesús le da vida a su amigo Lázaro. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor aumenta nuestra fe. Señor aumenta nuestra fe. Por nuestra iglesia, para que el Señor sea siempre la fortaleza y el refugio de todos los cristianos, oremos al Señor. Señor aumenta nuestra fe. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que testimonien con palabras y obras la fuerza del amor misericordioso de Dios, oremos al Señor. Señor aumenta nuestra fe. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y nunca vivan en la desconfianza, oremos al Señor. Señor aumenta nuestra fe. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor aumenta nuestra fe. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración Al proclamar, Señor, tu obra admirable en tus santos, suplicamos humildemente a tu majestad, que así como te fueron gratos sus amorosos obsequios, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con usted. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo Señor nuestro, por eso con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. ¡Gracias! ¡Gracias! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, ha acabado la cena, tomó el Cádiz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el Cádiz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Dan hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concedere la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Jesús. 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 Señor. 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 Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Oración final Señor, que la santa comunión del cuerpo y la sangre de tu unigénito nos aleje de todas las cosas pasajeras, que a ejemplo de los santos Marta, María y Lázaro, podamos crecer en la tierra en un auténtico amor a ti y gozar en el cielo, contemplándote eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invoquemos la presencia de nuestra Madre que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Oh María, Santísima elegida, madre del Salvador, del Salvador, reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Oh María, Santísima elegida, madre del Salvador, reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Amén. 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 Amén.